Actividad Popocatépetl Miren el atardecer Que bello Ya nada más queda La sombra del solecito Hacer a techo una fumarola Como de un kilómetro Ahí ves cuando se mete el solecito Avienta otra Leve Ya el solecito se metió Está muy despejado Parece que hoy no va a llover Ahí está el isla Con unas poquitas de nubes Atrás del isla Tiene nubecitas Y de un gollito Pues unas pequeñas nubecillas Ahí Leves Ay tan lindo El solecito Cuando hay mucha Mucha nube Y se va a meter el sol Se ve Espectacular Ahorita también se ve muy bello Ahorita también se ve muy bello Y Pues a ver Qué comportamiento tiene Don Goyo Porque ya ven que ayer en la noche Sí Tuvo tres exhalaciones Una sí estuvo fuerte La vi en la página de Senapred Pero Pues esto es impredecible Como ahorita no tiene nada Y de repente puede salir una fumarola pequeña O una fumarola grande Así es Nuestra naturaleza Ya nada más que darle La sombra del solecito Que ya se metió A darle calocito A otra parte Hoy es viernes 6 Fin de semana Por los que no descansen mañana Pues Que tengan un bonito fin de semana Los que trabajan luego el sabadito Nada más a veces mediodía Pero también que se la pasen muy muy contentitos Y el dominguito pues Más relajado ¿Verdad? Mira como ahorita está sacando un poquito de vapor El vapor de agua Muy leve Muy leve Muy leve Vamos a mirar así este lado Estas bellas nubecitas De este lado donde estoy enfocando sale el sol En las mañanas Y así se pintan igual De rosita Ya después va cambiando el tono Vamos a ver Nuestro bello sol Ya Ya se despidió Que tengan muy linda noche Que tengan bonito fin de semana Que descanse Chao Bahía La vista La celebrate E gente La vida